¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale! ¡Dámonos aquí! ¡Dale! ¡Dámonos ahí, güey! ¡Dale, bro! ¡Wow! 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 ¡En tres, dos, uno, tiempo! Que terminemos ya de hablar de fama, es un recurso bobo. Lo voy a decir por última vez y yo solo. Esto lo controlo y no hablemos de fama. A los que son famosos piensan que somos giles, que se insultan entre todos. Dejá de hablar de fama, el que hablaba de fama voló. Ahora la réplica entre él y entre nosotros dos. Yo ya estoy cansado de la misma ejecución. Quieren que sea en VIP y no quieren que sea campeón. Así que es contra ustedes dos, la van a hacer relarga. A ustedes dos yo solo lo voy a comer de parla. Vos sos mucha facta, pero poca charla. Y al que quiere fama, le llega sin buscarla. Y a mí me llega de la manera en que electrocuto. Van a ver como yo los asesino en un conjunto. Guachos, yo los mato, son reputo. El míster va, se besa al míster para entrar, para jugar cinco minutos. Que hables de mi nombre no me resulta una carga. Y mucho menos que me hatees a la espalda. Vos querés a mí desmenuzarme de parla. Tengo tenedor y cuchillo para cortar tus palabras. Soy gente en el compás. Y este es lo que rapea y lo que tiene idea no convence más. Te juro que este guacho no me convencerá. No entro cinco en veinte minutos, termino, soy Benzema. Y yo estoy acá haciendo mierda a modo artesano. Por esta cultura que todos los relegaron. Con cuchillo y tenedor, con melas palabras que ellos hablaron. Yo más bueno que comer críticas con la mano. Comer críticas con la mano y eso no te pesa. Si tenés tránsito lento es lo que menos te interesa. Vos repitiendo combos que a nadie le interesa. Cuando cambies el estilo y ignorarán tu sutilez. ¿Quién habló de esa? Este guacho está mal de la cabeza. Y hasta allá lo lincha. Rata, soy hincha de lincha. Y este es como la cuchara, levanta y nos pincha. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Dos, uno! ¡Vamos a mí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!